El presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, ha destacado que la entidad cierra este 2018 con números negros, dado que este año se culmina con un saldo positivo de en torno al millón de euros que permite que el puerto de Cádiz siga siendo positivo y rentable, según ha dicho, y que pueda asumir retos para 2019 como el de avanzar la integración puerto-ciudad. En el proceso de integración puerto-ciudad en Cádiz es relevante el que este proceso, esa integración ya se está produciendo. Generalmente se suele preguntar, bueno, ¿cuándo esto de la integración puerto-ciudad? ¿Para cuándo? Yo creo que la instalación deportiva que se ha inaugurado se ha puesto en marcha. Los aparcamientos que están actualmente, digamos, preparándose, las tres bolsas de aparcamiento que están preparándose actualmente están en obra. El carril bici que está contratado y que, bueno, se acometerá en el próximo año. Y el hotel de Puerto América son ya referentes claros de ese proceso de integración. Por otra parte, Blanco ha anunciado que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha ampliado el plazo de concesión administrativa de Navantia a Cádiz hasta enero de 2036 con el acuerdo de que el suelo de la concesión ascienda a 302.515 metros cuadrados, por el cual Navantia abonará más de 200.000 euros al año como tasa de ocupación. Además, el acuerdo contempla una reducción temporal de la tasa durante las obras de acceso a la nueva terminal de contenedores y la renuncia de Navantia al muelle número 5. Como retos de cara al 2019, el presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que se seguirá trabajando en la integración de la ciudad de Cádiz con su puerto, en la digitalización de los procesos y especialmente en avanzar en la conectividad del nuevo terminal de contenedores que se prevé que esté para 2021. Además, ha apuntado que para 2019 se perseguirá restablecer la conexión marítima con Marruecos, la cual se anuló en 2013.